Hay unos días Hay unos días muy bonitos que sonrían en la vida Si sean pocos, pero son pa' celebrar Son de esos días que no quisiera terminen Porque si terminan, tal vez ya no volverán Pero otros días como hoy, solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas de llorar, llorar Ay cantinero, sírvame otro Porque hoy yo vengo a emborracharme de dolor Mi cantinero, sírvase uno Y me acompañan esta feina, por favor Así es que es ¡Alzate! Hay unos días muy bonitos que dan ganas de gozarla De luchar la siesta dura y de triunfar Son de esos días que la risa no se acaba Con amigos y familia son para celebrar Pero otros días como hoy, solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas de llorar, llorar Ay cantinero, sírvame otro Porque hoy yo vengo a emborracharme de dolor Mi cantinero, sírvase uno Y me acompañan esta feina, por favor Así es la vida A veces ríe Pero otras veces Nos hace llorar Ay Ay Maldita traición Que me haces beber esta copa De odio, de sangre y rencor No quiero beberla Pero este dolor Me obliga a tomarla Que feo se siente Ver a tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera frentearlo Y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompañe mi amigo En este dolor Sírvase un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Así es que Alcete Maldito licor Que me hace creer Que ahogando las penas La voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Y hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo En este dolor Sírvase un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No nos quiere olvidar No nos quiere olvidar Puede que me haga el pendejo Pero sabes Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera el pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo preparado Y yo no me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón Sin que pesar Que decides Y acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy si está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar El gusto Que me veas Sufrir por ti Me dedicaré A vengarme De los dos Sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que Les tengo preparado Yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decidiste Acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo Voy a dejarme Y no nos va a pasar Con el corazón Papá No me van a dejarme No me van a dejarme Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que Les tengo Preparado Yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No me voy Si te estás De su ministra Acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio Todo 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 Lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A dejarme Y no nos va a pasar Quiero que sepas Princesa Me arruinaste Todita la vida Quien se invento El amor Para hacerlo Sufrir Que me diga Por qué Nunca he sido Feliz Juro por Dios Que yo he sido El mejor De los hombres Y me pagan Así Y me pagas Así Sorprendido De ver Como me trata La vida Llorando Mis lagrimas Se mezclan En una copita De licor Es que fuiste El mayor De todos Mis fracasos Borracho Mis penas Se mezclan En esta copita De licor Ya no sé Si llorar Ni mucho menos Vivir Darío Gómez Es el único Rey del despecho Así es que es Alzate Papá Me pelaste El cobre Princesa Demostraste Realmente Quien es Quien se inventó El amor Para hacernos Sufrir Que me digan Por qué Nunca he sido Feliz Jai Juro por Dios Que yo he sido El mejor De los hombres y me pagan así, y me pagas así, como dicen, sorprendido, de ver como me trata la vida, llorando mis lagrimas se mezclan, en una copita de licor, es que fuiste, el mayor de todos mis fracasos, borracho mis penas se mezclan, en esta copita de licor, ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir. Ay, hay unos días muy bonitos, que sonríen en la vida, si sean pocos, pero son pa' celebrar, son de esos días que no quisiera terminen, porque si terminan, tal vez ya no volverán, pero otros días como hoy, solo dan ganas, de tomarse una copa de licor, para calmar este dolor, que hay en mi alma, y de tristeza, dan ganas de llorar, llorar. Ay, cantinero, sírvame otro, porque hoy yo vengo a emborracharme de dolor, mi cantinero, sirvase uno, y me acompañe en esta feina, por favor. Hay unos días muy bonitos, que dan ganas de gozarla, de luchar, la siesta dura y de triunfar, son de esos días que la risa no se acaba, con amigos y familia, son para celebrar. Pero otros días como hoy, solo dan ganas, de tomarse una copa de licor, para calmar este dolor, que hay en mi alma, y de tristeza, dan ganas de llorar, y llorar. Ay, cantinero, sírvame otro, porque hoy yo vengo a emborracharme de dolor, mi cantinero, sírvase uno, y me acompañe en esta feina, por favor. Así es la vida, a veces ríe, pero otras veces nos hace llorar. Ay, cantinero, sírvame otro, pero otras veces nos hace llorar. Ay... ¡Suscríbete! Maldita traición que me hace beber esta copa de odio De sangre y rencor no quiero beberla Pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer En brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Y ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar en esta cantina Di todo por ella y hasta el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que a hierro mata El que a hierro mata a hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No, no quiere olvidar No, no quiere olvidar Puede que me haga el pendejo pero sabes Ya sé que me eres infiel La verdad no te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado No me van a ver las caras, soy buen hombre No juego en qué pesar que decides de acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy sí está doliendo, carajo Ya sé que me eres infiel La verdad no te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver las caras, soy buen hombre No huevón, qué pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Y no nos va a pasar Con el corazón Papá Papá ¿Quién te vas a dar el gusto que te estás comiendo hoy? Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver las caras, soy buen hombre, no me voy Seguirás, 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 acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ey, ey, ey! ¡A suerte! ¡A suerte! Quiero que sepas, princesa Me arruinaste todita la vida ¿Quién se inventó el amor para hacerla suplir? Que me diga por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres ¡Ay! ¡Ay! Y me pagan así Y me pagas así ¡Ay! Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor ¡Ay! Ya no sé si llorar ¡Ay! Ni mucho menos vivir ¡Ay! Darío Gómez El único rey del despecho ¡Ay! Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja! Me pelaste el cobre princesa Demostraste realmente quién eres Quién se inventó el amor para hacernos sufrir Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ay! Me juro por Dios Que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así ¡Vamos! ¡Dice! Sorprendido De ver cómo me trata la vida Y llorando mis lágrimas Se mezclan En una copita de licor ¡Ay! Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!